¡Suscríbete al canal! Buenos días, soy Andrés Sánchez Juárez, locutor, conductor y coordino los cursos de capacitación para Ibero 90.9. Tengo el gusto de presentarlas a todas ustedes en el contexto de esta reunión. Vamos a iniciar con la doctora Isabel María García González. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y se doctoró en Comunicación en 2017 por la misma universidad con una tesis sobre noticiario televisivo y capital humano en la que incluía la preocupación por el tratamiento informativo audiovisual. Actualmente es profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la UCAM, donde imparte las asignaturas Redacción Audiovisual, Información en Televisión y Programas Informativos. También da clases de redacción y guión de radio en el Máster de Periodismo Deportivo de la Universidad. Es coordinadora de la radio universitaria Radio UCAM desde hace más de 10 años y forma parte de la Comisión de Asesoramiento y Formación de la Asociación de Radios Universitarias Aru. En el ámbito de la investigación trabaja en el Grupo DigitalAC, donde ha desarrollado una decena de artículos y capítulos de libro en relación a la radio universitaria. El tema que trataremos con ellas es gestión de equipos de trabajo y productos radiofónicos en las radios universitarias. Bienvenidas. Adelante. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos por la invitación a este sexto encuentro de red de radios universitarias. Me acompaña la profesora Mari Carmen Robles Andreu, también coordinadora de Radio UCAM. Y esta conferencia la vamos a realizar entre las dos. No, estamos escuchando ahorita. No sé si tengan algún micrófono apagado. Perdón. Sí, nos escuchan ahora. Sí, nos dicen por el chat que sí que se escuchan. Hola, hola. Nos escuchan Alejandro, Andrés. Buenas tardes. Chamos, 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 chamos. Vale, pues seguimos. Decía que me acompaña esta tarde la profesora, también coordinadora del proyecto de la radio universitaria aquí en Laucán, Mari Carmen Robles, también profesora de radio. Pues les decía que muchísimas gracias por la invitación a este encuentro de red de radios universitarias de México. Para nosotros es un auténtico privilegio poder compartir nuestra experiencia en la radio católica de Murcia. Y bueno, pues sobre todo para de alguna manera poder ayudarles, ¿no? Luego en el turno de preguntas y que nuestra experiencia pueda ser compartida por si necesitan ayuda o les podemos dar alguna idea para poder seguir trabajando en la radio universitaria. Si les parece, comienza esta conferencia mi compañera y luego nos iremos dando la palabra. Compartimos pantalla para que puedan ver una pequeña presentación que hemos preparado. La conferencia que hemos preparado, como ven, lleva por título la gestión de equipos y productos radiofónicos en las radios universitarias a través del aprendizaje cooperativo y colaborativo. Y en concreto vamos a hablar del caso de iRadio UCAM, que es el nombre que lleva en nuestra radio universitaria, que lleva trabajando desde el año 2009, cuando se creó en el contexto, en el marco de la Asociación de Radios Universitarias de España. Y ya, pues bueno, empezó a funcionar, echó a andar realmente en el año 2010. Durante esos primeros cinco años de funcionamiento, de 2010 a 2015, nosotros establecimos el proyecto de iRadio como un proyecto de innovación docente y la radio fue configurada como un proyecto ajeno a los planes de estudios de comunicación. En nuestra universidad, por enmarcarles un poquito, tenemos estudios de comunicación, tenemos las tres titulaciones, comunicación audiovisual, periodismo y publicidad y relaciones públicas. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que echamos a rodar la radio universitaria, pero no incluida dentro del plan de estudios, sino que en paralelo a los planes de estudios universitarios. Pero bueno, en ese sentido sí que se enmarcaba muy bien dentro del plan metodológico, que ahora les comentará mi compañera Mari Carmen, que establecía todo el cambio hacia los planes de grado en Europa, que estableció el marco de Bolonia. La conferencia se va a dividir en los siguientes puntos, estos que ven en sus pantallas. Vamos a hacer una pequeña introducción, después hablaremos de la importancia del aprendizaje en grupo. Para nosotros la enseñanza en comunicación siempre es entendida como... Y el aprendizaje colaborativo. Este discurso que les estamos compartiendo para nosotros esta tarde, para ustedes esta mañana, se enmarca dentro de un artículo científico que fue publicado en una revista de comunicación aquí en España, en Revista Latina, y es el discurso que nosotras llevamos trabajando desde... ...es un escenario de aprendizaje, vamos a compartir eso en los dos ámbitos, cooperativo y colaborativo. Y de manera concreta vamos a hablar de nuestro ejemplo, cómo iRadio se ha constituido una plataforma de experimentación profesional. En el punto cuarto, centraremos el discurso en las fases en las que nosotras llevamos a cabo la implementación de este tipo de aprendizaje. Y luego, por último, haremos unas pequeñas conclusiones y extrapolaremos el discurso a día de hoy. Sobre todo, hemos introducido unos pequeños matices que no estaban en ese momento en ese artículo que nosotras publicamos hace unos años, pero que pensamos que pueden ser interesantes en este discurso en el que nos enmarcamos. Y es los nuevos escenarios de aprendizaje en los que, por desgracia, nos hemos sumido desde hace ya casi dos años. Los escenarios de pandemia en su momento, en pleno confinamiento, donde seguimos haciendo radio, ahora les contaremos, y también en el momento actual que nosotras hemos considerado como pospandemia, bueno, sabemos que seguimos en pandemia, pero es como para diferenciar de ese primer momento de confinamiento, donde ahora sí que el alumnado ya está volviendo a la universidad y ya sí que estamos haciendo radio de manera presencial. Sin más, le doy la palabra y comienza mi compañera Mari Carmen Robles. Bueno, pues les saludo. Muchísimas gracias por la invitación, como decía mi compañera, y continúo al hilo de lo que ella quería contar y de este trabajo de investigación que realizamos y que publicamos y que nos alegra que unos cuantos años después pueda servir de ejemplo y pueda seguir vigente porque la experiencia de unas emisoras a otras se pueda compartir. Bueno, como ella les comentaba, realmente lo que nosotras intentábamos plasmar en este trabajo era cómo habíamos introducido la experiencia de la radio universitaria, algo totalmente extraacadémico, algo totalmente voluntario, una plataforma ajena al plan docente, en los nuevos planes de estudio que nosotros estábamos implementando. Habíamos pasado las licenciaturas al grado en un escenario totalmente novedoso a través de la metodología de Bolonia, donde se intentaban implementar muchísimo, bueno, se intentaban implementar, a diferencia de la licenciatura, que era como un componente mucho más teórico, pues lo que se ha intentado siempre por los planes de grado ha sido que sea más práctico y que el trabajo que realizan los alumnos se acerque más al escenario profesional que van a encontrar cuando salgan al mercado laboral, una vez que han terminado los estudios. Con esa idea se plantea el proyecto de la radio universitaria siempre pensando en que sirva de complemento a lo que ellos están estudiando e insistiendo en que no deja de ser una actividad que ellos deciden hacer o no hacer. Es decir, a la radio universitaria se suman o no se suman los alumnos. Perdónennos, pero nos iría de gran ayuda si nos dijeran si pueden ahora mismo ver la pantalla que les estamos compartiendo o quizás a lo mejor no están pudiendo verla y estamos hablando aquí. No sé si son tan amables, vamos a ver si lo hemos hecho bien. Vamos a ver, queríamos compartir la pantalla, pero no tenemos habilitada, no se ve la presentación efectivamente. Si es posible que la anfitrión... No, no estamos viendo las imágenes en la pantalla. Bueno, podemos seguir contándolo, viva voz, pero no se ven ni los ponentes, ni se ve la presentación, somos conscientes. No se nos ve la cámara. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa, aunque no nos pueden ver tampoco. Bueno, pues no se preocupen que lo vamos a resolver. A ver si les parece, nos volvemos a conectar el vídeo y aunque ustedes no puedan ver la presentación, porque en este momento no tenemos el permiso para hacerlo, ahora sí nos han dado permiso para hacerlo. Perdón. No sé si... Ya vemos pantalla. Ya la ven pantalla, venga, perfecto. Pues entonces continuamos, que no perdamos ni un minuto. Bueno, les decíamos que para nosotros era muy, muy importante... A ver, un segundo. Ahora, se nos ha ido un poco. ¿Cómo podemos quitar esto de aquí? Las cosas de la tecnología, perdónenos, pero a veces no funcionan tal cual nos gustaría. Bueno, pues un poco el resumen de lo que les estábamos contando. Lo que nosotras queríamos hacer con este proyecto era poder ahondar o profundizar en todas aquellas competencias que los alumnos tienen que adquirir en sus estudios, pero poder ponerlas en prácticas en un escenario intermedio antes de salir al mercado profesional, para intentar que pudieran experimentar cosas que luego los medios quizás no se pueden poner en práctica. Por lo tanto, para nosotros, la radio es vista como una plataforma intermedia de experimentación donde poder experimentar con contenidos, con productos, con el diseño de productos y luego también, y muy importante, en esa adquisición de competencias con los roles profesionales que pueden desempeñar. Es decir, al fin y al cabo es recrear en un escenario universitario una radio como si fuera absolutamente profesional. Para ello, ahora comentaremos cuál es la estructura que tiene nuestra radio, cómo están distribuidos los roles profesionales, pero hay una cosa que es muy importante y son los dos tipos de, digamos, del aprendizaje que poníamos en práctica. Bueno, pues para nosotros hay dos tipos de aprendizaje que son muy claros, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. Quizás a ustedes les va a sonar excesivamente académico, sabemos que también hay compañeros del mundo académico, pero por hacerlo un poco más cercano a lo que estamos acostumbrados en el día a día, cuando un profesor enseña, pues al final lo hace desde un punto de vista que estamos acostumbrados a esa herencia educativa de hacerlo de una manera más cooperativa. Es decir, el profesor al final, que es un experto en la materia, es el que en el aula o en ese entorno de trabajo se dedica a pautar, a enseñar y a dirigir al alumno. En ese contexto, cuando los alumnos trabajan por grupos, al final pueden desarrollar sus funciones, pero están muy organizados porque en realidad se considera que el alumno todavía no sabe hacer las cosas de manera autónoma. El profesor, por lo tanto, tiene que llevar la voz cantante, tiene que preparar tareas, las asigna al grupo, controla los tiempos de trabajo, toma decisiones sobre los roles y los procesos, supervisa cuáles son los resultados. Y podemos decir que al final estamos hablando de un aprendizaje muy, muy, muy estructurado y que lo asociamos sobre todo a un ámbito quizás un poquito más infantil, no tan profesional como a nosotros nos gustaría. Pero si realmente lo que queremos hacer es que ese alumno aprenda en un contexto un poquito más alejado de esa parte tan académica, lo que hay que intentar es introducirle en un trabajo más colaborativo, que realmente es lo que luego se va a encontrar en un escenario profesional. Es decir, trabajar con otros compañeros con roles iguales, en igualdad de condiciones, o con personas que estén por encima o subordinados. Es decir, aquí todo funciona, todo el que conozca la estructura de una radio profesional sabe que hay diferentes departamentos con diferentes funciones y que al final todo se está entrelazado y que el objetivo último y final es conseguir el mejor productor posible. Por lo tanto, nosotros detectamos que la necesidad aquí está en que no solo sea un trabajo y un aprendizaje pautado, coordinado, marcado absolutamente, sino que lo que hay que intentar es que entre ellos sepan trabajar y alcanzar resultados por sí mismos, aunque tengan una supervisión. De manera que lo que nosotros proponemos es que a través de la radio universitaria se intenta implementar este tipo de aprendizaje colaborativo, donde el trabajo individual es importante, por supuesto que sí, pero compartir ese trabajo individual es lo que hace que exista una retroalimentación, donde se amplíen los conocimientos y se amplíen también otras habilidades que quizás se desconocen. Los alumnos aquí van a trabajar junto con los profesores, pero de una manera mucho más autónoma. Consideramos que es un proceso de crecimiento mucho más enriquecedor en todos los sentidos, tanto personal como profesionalmente, porque ellos pueden observar y pueden valorar sus resultados en los de los compañeros. Por lo tanto, eso al final, pues inevitablemente repercute en su motivación, en su autoestima, en su sentimiento de pertenencia. El sentirse un poquito más libres, un poquito más autónomos y sentir que ellos han conseguido algo y han hecho mejorar un medio y han hecho que ese conjunto y ese trabajo sea mejor por ellos mismos. Ese sentimiento de pertenencia que para nosotros es muy importante y que ahora comentaremos cuando hablemos del tipo de perfil de alumno con el que nosotros trabajamos en la radio. Es muy importante que observen esa productividad y que tengan en cuenta cuál es la responsabilidad que ejercen en el grupo. Es decir, si un eslabón de la cadena falla, pues la cadena se nos rompe. Y eso hay que aprenderlo ya a nivel académico. Para nosotros es muy importante, porque no podemos esperar a salir al mundo profesional a cometer ese tipo de errores. Es decir, esto es una plataforma de ensayo de error. Es un aprendizaje mucho menos estructurado que el que hablábamos anteriormente cuando hablamos del aprendizaje cooperativo, pero creemos que en un ámbito universitario donde estamos trabajando con personas ya adultas que han decidido que se quieren dedicar a algo tan concreto como es la comunicación, ya tienen que tener o tenemos que permitirles esa libertad de reflexión, de ser autónomas, de ser elocuentes y tener un discurso coherente que convenza tanto a las personas que trabajan en su entorno como a nosotros que seguimos desde la coordinación pendiente de lo que están haciendo. ¿Eso a qué nos ha llevado? Pues al final nos ha llevado a creer que una muy buena fórmula para formar a nuestros alumnos que insistimos voluntariamente pertenecen a las radios universitarias es complementar ambas cosas. Complementar desde nuestro conocimiento, enseñarles, pautarles, pero también dejarles que puedan rodar solos y que puedan aprender solos y que tengan esa capacidad de autoanálisis y de reconducción de situaciones, como puede ocurrir perfectamente, como decíamos, en un entorno profesional. En la presentación mi compañera Isabel hacía mención a la radio universitaria y Radio Ucampo. ¿Quiénes somos nosotros? Realmente llevamos desde 2010 haciendo radio, desde 2009 intentando hacerlo, pero como decimos en 2010 cuando realmente echamos a andar y empezamos a emitir los primeros programas. Tenemos una radio que emite en formato podcast, es decir, todos nuestros programas están grabados con una duración aproximada de 30 minutos y son subidos a una plataforma donde se pueden escuchar y se pueden compartir. Y luego además una cosa muy importante y muy enriquecedora, un poco no conflictiva, pero que sí que choca a veces, porque como saben ustedes y si pertenecen al mundo de la comunicación, si hay algo que reivindicamos mucho es el intrusismo profesional. Bueno, pero nosotros siempre hemos intentado que la radio universitaria sea tanto para la comunidad universitaria, no solamente como público o como oyentes, sino también como personas que puedan participar. Porque consideramos que es muy enriquecedor que alumnos de otras titulaciones, incluso personal de administración y servicios, se puedan sumar al proyecto. De manera que nuestros alumnos no solamente puedan aprender entre ellos, sino que en un momento determinado ellos puedan poner en práctica ese tipo de aprendizaje o ese tipo de enseñanza en relación con aquellas personas que no sepan de qué va esto del mundo de la radio. Bueno, pues como les comentábamos, como comentábamos al principio en la presentación, nuestra radio siempre ha tenido ese carácter de innovación docente, donde se ha atendido sobre todo, se ha intentado conseguir o acercarnos lo máximo posible a la profesionalización de nuestros alumnos y lo que hemos hecho ha sido generar unos equipos de trabajo que lo que nos permitían era desempeñar o desarrollar los roles profesionales que realmente se pueden encontrar en un entorno absolutamente profesional una vez que terminen sus estudios o cuando estén haciendo prácticas a lo largo de la carrera. ¿Qué hemos desarrollado nosotros? Pues hemos considerado que los roles más importantes, contamos con un equipo de producción, un equipo de producción general de la radio y luego un equipo de producción compuesto por cada uno de los miembros de cada programa, de cada uno de los podcasts o de los programas que tenemos, de los proyectos, hay un equipo técnico que se ocupa de coordinar a todos los técnicos que participan en radio, un equipo de marketing y comunicación y un área de diseño también relacionada con todo lo que sea el diseño de actividades, de difusión y comunicación de todo lo que hacemos, el equipo de redacción, por supuesto, y luego tenemos un equipo de salidas o de eventos especiales porque si hay algo que nosotros colaboramos muchísimo es la salida al exterior. Nosotros nos quedamos en la zona de confort de trabajar en el estudio de radio, sino que quizás nuestro valor añadido es poder salir al exterior, ahora es un poquito más difícil, esperemos que lo podamos recuperar en breve, pero salir a la calle y hacer radio en exteriores. Es decir, enfrentarse a situaciones en las que la improvisación, el no saber qué va a ocurrir, incluso con sorpresas preparadas desde la coordinación que siempre vienen bien para saber cómo los alumnos se pueden desenvolver y salir, como decíamos, de esa zona de confort que es el estudio donde todo está muy acomodado. ¿Con eso qué hemos pretendido? Pues hemos pretendido que nuestros alumnos, aparte de las competencias que ya están previstas en los planes de estudio, como pueden ver aquí, no es cuestión de reseñarlas todas, pero hemos pretendido profundizar en ellas, por ejemplo, en el trabajo en equipo, que es lo más importante para nosotros, cómo hemos intentado unificar alumnos que están en segundo de carrera con alumnos que están en cuarto y que tienen otros conocimientos mucho más avanzados, de manera que también pueden participar y compartir ese conocimiento con alumnos que todavía les está por llegar, que están iniciándose en otros contenidos y que no los controlamos. Pero eso consideramos desde nuestra experiencia que es un elemento muy enriquecedor para ellos. Muy importante también en las relaciones interpersonales, lo que decíamos, no estar encasillado siempre con la gente con la que tú te mueves en tu entorno. Nos ha permitido abrir nuestros núcleos, hacer núcleos de personas, de trabajo y sobre todo de amistades que se han retroalimentado muy bien y que han sido muy enriquecedores. La capacidad crítica, súper importante, porque ahora como van a ver en las etapas que nosotros intentamos implementar, intentamos no solamente ser críticas nosotras con el trabajo que hacen, sino que sean críticos ellos, autocríticos y críticos con los compañeros siempre desde el absoluto respeto. Y hemos intentado fomentar siempre la creatividad. Para nosotros, como decíamos antes, cuando uno sale a un medio de comunicación ya se encuentra casi que el trabajo hecho, porque los formatos están, por lo menos en España y la radio generalista, se mueven en contenidos muy establecidos. Todas las emisoras de radio tienen unos contenidos muy conformados en bloques, casi todas emiten los mismos tipos de programas, en las mismas franjas horarias, aunque cada una, por supuesto, con su línea editorial. Pero lo que intentamos aquí es que se pueda experimentar con esos contenidos, se puedan trabajar cosas diferentes, que quizás antes en la radio generalista será más difícil integrarlas, pero que gracias ahora mismo a las plataformas de difusión, como pueden ser Evox, Spotify y otras plataformas de difusión, ellos mismos pueden ya crearse sus propios contenidos cuando salen de aquí, o incluso antes, que ya lo están haciendo, y darle una vuelta a los contenidos que todo el mundo escucha o que se difunden de manera más habitual. Con todo esto, bueno, pues como pueden ver ahí en la presentación, como decían, no es necesario que las resumimos todas, pero sí que es verdad que ahondamos en esas cuestiones de organización, de planificación, esa parte de producción, de buscar contenido, de buscarse la vida, por decirlo de alguna manera un poquito más coloquial, y luego de aprender también a jerarquizar el trabajo, a organizarse, y muy importante a ese respeto mutuo que es tan importante en el día a día y en el trabajo conjunto. Pues siguiendo con el discurso que comentaba mi compañera Mari Carmen Robles, lo que hemos hecho en Irradiucam desde el inicio es intentar establecer ese trabajo a través de los roles profesionales, a través de cuatro fases, donde hemos implementado ese aprendizaje cooperativo y colaborativo. En 2009, 2010, cuando la radio de la Universidad Católica se pone en marcha, empezamos a rodar y empezamos a darnos cuenta que el propio alumno nos estaba demandando hacer más radio, más radio fuera de los planes de estudio ya establecidos, porque sí que es verdad que yo no sé en México, pero en España, a través de toda la reforma del plan de Bolonia, la radio quedó muy reducida en los planes de estudios de comunicación, no solo en nuestra universidad, sino en cualquier universidad. Se abogó muchísimo por el multimedia, por la digitalización, pero la radio quedó un poco relegada a los primeros cursos y habían pocas horas de docencia de radio. Entonces, bueno, un poco por demanda del propio alumnado, empezamos a implementar estas cuatro fases. En la primera de ellas, nosotros hablamos de la puesta en marcha de la nueva temporada. Precisamente nos pillan en ese momento, porque seguimos replicando estas cuatro fases de trabajo a día de hoy. Es lo que nosotros llamamos la primera fase, el inicio del curso académico, estableciendo un cursito de formación que denominamos training y donde invitamos a participar a todos aquellos alumnos que hayan superado el primer curso académico, porque entendemos que cuando uno entra a la universidad, pues primero tiene que hacerse con el entorno en el que se encuentra, adentrarse en sus estudios, dependientemente de la carrera que esté estudiando, y que cuando ya está un poco consolidada toda esa formación, pues ya se puede acceder a la radio universitaria. Da igual de la carrera en la que procedan, como comentaba Mari Carmen, es muy enriquecedor esa multidisciplinariedad que se da entre diferentes titulaciones. En nuestra radio hemos tenido alumnos de telecomunicaciones, alumnos de derecho, de psicología, que han estado haciendo programas de radio o siendo colaboradores con un ámbito especializado en su materia y ha funcionado muy bien. Entonces, pues, esa primera fase sería desde que empieza el curso académico, ahora mismo estamos en ella, como decía, desde el mes de septiembre para nosotros, hasta comienzos del mes de octubre, un mes aproximadamente de duración, donde el objetivo principal es reconstruir la estructura organizativa de la radio universitaria, porque lo bueno, lo malo que tiene la radio universitaria es que no tiene una plantilla fija. Todos los años nos enfrentamos a que alumnos terminan sus carreras y se marchan, alumnos, bueno, pues, han empezado a trabajar y ya no tienen tiempo para formar parte de la radio o deciden simplemente que ya no quieren formar parte. Y entonces, pues, continuamente tenemos que hacer ese reciclaje de la plantilla y, por ende, de la programación. En ese sentido, nos encontramos diferentes perfiles de alumnos, ¿no? Por eso la radio universitaria está compuesta de alumnos que ya están consolidados, que ya llevan con nosotros trabajando un tiempo, pero alumnos que vienen por primera vez, que a lo mejor están en ese segundo curso con apenas conocimientos de radio, y ahí es donde entronca otro de los objetivos principales de esta fase, que es la renovación y la construcción de los equipos de trabajo para dar continuidad. Nuestro objetivo principal siempre en esta primera fase es dar continuidad a los programas existentes. Para no andar volviendo loca la parrilla de programación todos los años, hay en torno a unos seis programas base, que son programas que están con nosotros desde la primera temporada, un magazine institucional que da cobertura a toda la información del campus universitario, otro de deporte, porque en nuestra universidad, en la UCAM, el deporte es muy importante, tenemos muchos deportistas estudiando con nosotros, y bueno, pues de seguimiento de los deportes regionales, otro programa de música de variedades, que siempre tiene muy buena aceptación entre los jóvenes universitarios, y un programa principalmente de valores y también vinculado a la creencia religiosa. Entonces, bueno, hay una serie de programas que nuestro objetivo es que todos los años continúen. Y luego sí que es verdad que dependiendo de la plantilla y de la gente interesada, pues vamos aceptando nuevos proyectos que los alumnos nos van haciendo llegar, ¿vale? Los alumnos y el personal interesado, que puede ser personal, como decía mi compañera, de administración y servicios, o incluso profesores, docentes, investigadores que quieren interesarse por la radio, incluso dentro de sus propias metodologías, formando parte de alguna de sus asignaturas. En ese proceso de training de e-radio, pues el alumno se inscribe, lo llevamos a cabo esta semana precisamente, y aquí pues se da un pequeño curso de formación. Estamos desde ayer lunes hasta mañana miércoles, recibimos a los nuevos alumnos, presentamos a los antiguos alumnos que van a continuar en la parrilla, entre ellos se produce un hermanamiento, les dan la bienvenida, se conocen, les cuentan cuáles son los proyectos que tienen en marcha para esa temporada, y aquí el tipo de aprendizaje, como están viendo, siguiendo el discurso que estamos estableciendo, es un aprendizaje sobre todo de tipo cooperativo, porque nosotras como coordinadoras hacemos ese rol de instructor, les explicamos cuál es la filosofía de e-radio, cómo funcionamos, cuáles son nuestras pautas, nuestros métodos de trabajo, los tiempos, las rutinas, los roles profesionales, y luego se establece también un aprendizaje colaborativo en el sentido en el que el alumno de tú a tú también hace de instructor para su par, para su compañero, muchas veces de cursos inferiores, lógicamente, pero es ese alumno de cuarto de carrera que le habla al alumno de segundo, de tercero, y que le explica cómo ha trabajado él, cuáles han sido sus experiencias, sus motivaciones, sus ilusiones, los consejos, cómo él ha aprendido y cómo al nuevo le puede repercutir favorablemente. Y esto, la verdad, a nivel emocional, a nivel anímico, siempre nos ha surgido muy bien, precisamente en el training de hoy que están viendo fotografías, porque lo hemos podido celebrar este año, el año pasado no fue posible, con todas las medidas de seguridad, con todas las garantías que ahora mismo tenemos puestas en España, de distanciamiento, de uso de la mascarilla, pues ven imágenes de cómo los compañeros están explicando qué es un productor, cuál es la función del equipo de diseño, las imágenes que se trabajan, y entre ellos se preguntan y se disponen a interesarse por esos diferentes roles profesionales que estábamos comentando. La segunda fase, una vez que ya ha pasado esta primera formación y este primer mes en el que ya se reconstruye la plantilla y se van integrando los nuevos en los antiguos equipos, o se asimilan esos nuevos proyectos que llegan, empezamos ya con ese proyecto de radio, con ese programa de radio en el que cada uno se enmarca o ese rol profesional en el que cada uno se introduce, ¿no?, para desarrollar su trabajo en la temporada y ahí se trataría de dos meses, dos meses y medio, con lo que nos vamos hasta la primera quincena del mes de diciembre. El objetivo de esta fase es diseñar la estructura del programa de radio, delimitar las tareas que va a desempeñar cada miembro del grupo, identificar el rol profesional que va a asumir, pues yo voy a ser director, voy a coordinar a mi equipo de trabajo, o no, voy a ser locutor, soy nuevo, no puedo asumir el rol de director todavía porque no me veo capacitado, voy a tener una sección y voy a venir, nosotros nuestros programas son semanales, se emiten semanalmente, pues voy a venir una vez a la semana a hacer mi tarea de locutor, ¿por qué? para empezar, con una redacción de una sección y una locución ya tengo suficiente, ¿no? Se trabaja todo, se trabaja la identidad sonora, visual del producto, se trabajan todas las secciones, los contenidos y empiezan a rodar, empiezan a grabar programas e incluso empiezan a hacer esos pilotos, esa grabación de pilotos con esa crítica constructiva que establecemos nosotras como instructoras resolviendo ese trabajo, ¿no? Las posibles dudas, venimos a algunas de las grabaciones cuando es necesario porque el grupo tiene algunas dudas de cómo construir determinado contenido, cómo dar paso a las secciones, pero principalmente aquí el tipo de aprendizaje, podríamos decir que a un 80% es colaborativo porque entre ellos trabajan, entre ellos se graban y entre ellos van avanzando en resolver las cuestiones y las dudas que se van llevando a cabo, solo que al final de ese proceso nosotras resolvemos esas dudas o incluso resolvemos si finalmente esos pilotos que se están grabando, cuyos guiones van viendo ahí en pantalla, pues están ya para salir, hay programas que a lo mejor solamente tienen que grabar uno o dos programas pilotos y ya están para salir y en el mes de noviembre a finales del mes de octubre pues ya están saliendo en nuestra emisión en online. En la fase 3 pues se trataría de la evolución del producto radiofónico desde finales de ese mes de noviembre principios de diciembre por ser la fecha máxima de lanzamiento de un programa de parrilla hasta lo que ya es la recta final de nuestro curso académico que aquí como saben es hasta el mes de junio pues el alumno el grupo de alumnos el proyecto el programa de radio viene a grabar semanalmente semanalmente vienen al estudio de radio en el espacio que se les ha concedido y ahí ya logran la independencia por parte de las instructoras por parte de nosotras como profesoras y ellos siguen grabando sus programas salvo que tengan alguna duda alguna cuestión algún problema de grupo que muchas veces surgen pues un miembro deja de venir deja sus responsabilidades o ha tenido algún problema académico porque estamos muy pendientes de esta cuestión y si va mal en los estudios o abandonan los estudios no se puede estar viniendo a la radio tienen que ir en paralelos las obligaciones es un compromiso que ellos establecen con nosotras porque si no somos conscientes que muchas veces la radio hace que ocupen demasiado de su tiempo y nos preocupamos en ese sentido entonces pues bueno ahí los procesos serían de un trabajo autónomo por parte del equipo en relación a la coordinación de radio y ya el instructor pues no está presente en los procesos salvo que haya algún problema como decíamos sí que está presente para hacer una crítica constructiva una vez que el producto ya se haya emitido nosotros o bien con carácter presencial si nuestras obligaciones de clase no lo permiten o bien a través de correo electrónico les preparamos una crítica de cómo ha ido el programa de cómo se puede mejorar de cómo vemos a cada uno de los perfiles los nuevos sobre todo cómo están evolucionando para estar muy pendientes y hacerle seguimiento muy continuo y que ellos sientan que están aprendiendo porque no nos olvidemos que este es el objetivo del proyecto ven una imagen de uno de esos programas en directo que comentaba mi compañera Mari Carmen Robles aquí en nuestro plató de televisión en concreto el programa de la pecera deportiva que es nuestro programa de deportes y que refleja la perfección que efectivamente ese programa era una piña trabajaban todo muy bien junto y es un ejemplo claro de ese trabajo colaborativo en la fase cuarta en la última fase se trataría de esa evaluación de la temporada a través del análisis de los programas y de sus miembros desde una doble perspectiva desde la perspectiva global del producto del proyecto en sí del programa pero también de los alumnos con carácter individual esta fase se lleva a cabo en el mes de julio una vez ha finalizado la temporada que como comentábamos va con el curso académico se extiende hasta el mes de junio y aquí en el mes de julio hacemos un balance se recopilan datos es necesario hacer un profundo análisis de como ha ido la temporada de como ha ido el programa no tanto del número de reproducciones que han tenido no tanto del impacto que han sufrido en redes sociales sino de la evolución en cuanto a su aprendizaje como ellos llegaron a la radio universitaria y como ellos salen y se están preparados para enfrentarse al mundo profesional que les queda por aprender que les queda por mejorar porque recordemos que muchos de ellos continuarán con nosotras la siguiente temporada aquí el objetivo principal sería evaluar todo el trabajo desarrollado analizar los programas también nos sirva a nosotros como una reflexión global de conjunto para ver qué programas van a continuar la siguiente temporada y cuáles pues bueno pues el alumno va a viajar al extranjero a hacer sus estudios a otro país y ya no va a poder continuar o ha terminado su carrera o nos ha comentado que quiere cambiar de programa o que quiere cambiar de rol profesional siempre lo hacemos a través de un formulario que nos rellenan antes de marcharse donde también recogemos las motivaciones que han tenido a lo largo de la temporada y que a nosotras siempre nos sirve para seguir construyendo de cara a la siguiente temporada los procesos los procesos aquí serían revisar la trayectoria de cada uno de los programas medir el grado de evolución como digo y de aprendizaje que se ha alcanzado a nivel individual y a nivel de grupo en el rol que se les ha asignado y luego pues ya el siguiente paso en esta fase sería eliminar reestructurar ver los programas que van a continuar y ver esa continuidad o no de los miembros de irradio aunque sí que es cierto que establecemos aquí un matiz y es que muchas veces de este mes de julio al mes de septiembre cuando se vuelven a incorporar puede ser que varíe de alguna manera esa continuidad alumnos que no pensaron continuar pues se les ha caído la participación en un máster y quieren continuar porque no lo hemos dicho pero los antiguos alumnos de la UCAM pueden seguir participando en irradio y para muchos de ellos es un acomodo y una transición entre finalizar sus estudios y encontrar su primer trabajo profesional le vale como pasarela para seguir experimentando y seguir manteniendo ese entrenamiento continuo delante del micrófono y no abandonar el medio que para ellos muchas veces cuando todavía no han encontrado su primer trabajo puede ser interesante aquí el trabajo pues como ven es del todo cooperativo porque se trata de sentar las bases de la próxima temporada precisamente bueno pues ahí ven algunos de nuestros equipos de esos estudios de radio que estamos precisamente ahora mismo también reconstruyendo y por último como conclusiones sé que les podemos contar que todo este modelo de trabajo no es fruto de un día no es algo que estableciéramos el primer año y que ya empezamos a trabajar con este modelo sino que es el fruto de mucho trabajo de muchas temporadas en las que hemos ido perfeccionando cada año a través de esos roles profesionales que pensamos que hemos ido consolidando y que la adquisición de competencias en el ámbito de la comunicación radiofónica la hemos ido puliendo también con muchas conversaciones con otras compañeras y profesoras de radio porque también somos investigadoras para intentar siempre mejorar y adquirir también otros métodos de funcionamiento estamos muy en contacto con la asociación de radios universitarias para nosotros siempre nos ha venido muy bien esos encuentros que hacemos aquí en España y por eso foros como este son maravillosos porque lo que hacen otros compañeros siempre se aprende y se aprende muchísimo para cada vez más acercarnos al entorno profesional como han visto nuestra fórmula de trabajo no es ni cooperativa ni colaborativa vamos intercalando intercambiando incluso hay momentos en los que coinciden las dos fórmulas de trabajo dependiendo del tipo de fase en el que nos encontramos también teniendo muy en cuenta el tipo de alumno hay gente que necesita ser muy guiada y hay gente que es muy creativa que necesita que se le dé rienda suelta o que se tropiece para darse cuenta que no es la sección que él había pensado ni el guión como él había construido y que cuando entonces lo pone en antena es cuando se da cuenta que no funciona sin embargo cuando uno le hace la crítica constructiva no lo recibe de la misma manera pues también depende mucho del tipo de alumnado que tenemos el alumno lo que sí que está claro es que se desarrolla en una actividad multitarea que pensamos que es muy beneficioso porque le acerca al mundo profesional un mundo real en el que se pide que el alumno sepa hacer de todo desde el manejo técnico a la locución al control en redes sociales a la subida de contenidos en la página web que también lo hacen nuestros alumnos entonces pues bueno para nosotros la radio universitaria está ofreciendo al alumno esa posibilidad de complementar su formación dentro de radio en la amplitud y la profundidad que ellos decidan y el tiempo que ellos decidan porque no todo el mundo dispone al mismo tiempo hay alumnos a lo mejor en el último curso de carrera que solo les queda una o dos asignaturas para terminar y que entonces se implican muchísimo en la radio y están en varios programas presentes o nos ayudan a nosotras con la coordinación dependiendo de el tiempo del que ellos dispongan los dos modelos son necesarios el cooperativo y el colaborativo porque como hemos dicho son complementarios lo interesante aquí es saber dar el salto de un tipo de modelo a otro hasta cuando lleva el aprendizaje cooperativo hasta cuando llega el colaborativo pues aunque nosotros como han visto lo tenemos acotado temporalmente pero no siempre para todos los grupos es igual también que vienen ya establecidos en la anterior temporada que apenas son reconfigurados y que llevan otro tipo de tiempo y otro tipo de trabajo sin embargo hay grupos nuevos que empiezan de cero que tienen que estar mucho más guiados desde el inicio pero sin duda lo que sí que tenemos claro es que la ilusión y la motivación de los alumnos es primordial y que la nuestra la de los gestores los instructores también es tan o más importante que la de los propios alumnos pero ¿saben lo que les digo? y yo creo que puedo hablar en plural por parte de mis compañeras y por nuestro que al final una motivación se retroalimenta con la otra esta mañana en el training en el que hemos estado participando hemos contado con la experiencia de antiguos alumnos que incluso están ya trabajando profesionalmente en emisoras de radio y verlos a ellos ver cómo han crecido y ver que de alguna manera hemos formado parte en ese proceso y hemos puesto un poquito un granito de arena en ellos pues es una ilusión constante que nos hace a nosotros y por último Mari Carmen si quieres hablar un poco de términos del escenario ¿me siguen escuchando? que nos ha salido que se había silenciado vale pues vamos terminando ya Alejandro terminamos ya si le parece habíamos preparado unas pequeñas ¿pasa Mari Carmen? no podemos pasar no podemos salimos vale por si tienen preguntas si tenemos preguntas bueno habíamos preparado cómo estamos trabajando ahora mismo en el escenario de pandemia y pospandemia pero bueno si a alguien le interesa luego lo podemos debatir no sé quién lanzas preguntas quedamos a su disposición Alejandro por si hay alguna pregunta pues como estaba compartiendo Mari Carmen en el chat respondiendo a la pregunta de los contenidos más interesantes para nuestros alumnos el de deportes la pecera deportiva que como decíamos mezcla de deporte universitario porque aquí tenemos muchas competiciones tenemos equipos de baloncesto de fútbol que compiten en las ligas de aquí profesionales y tienen muchos seguidores y también en el programa de cine cine de radio que lleva con nosotros desde la primera temporada que es un programa pues no solo de estrenos de cartereras sino que es un programa de crítica de tertulia tenemos muchos alumnos muy cinéfilos y luego también de música el programa El Desguace que es de variedades de celebrities un poco de cotilleo de estas celebrities internacionales asociadas a la música vale y luego también estábamos respondiendo a la pregunta sobre cómo cómo participan estaba respondiendo que cómo hacemos la convocatoria la convocatoria se hace a través siempre de un formulario pero lo importante es darle difusión la difusión se la damos a través de los canales de la universidad redes sociales todas las plataformas de contacto con alumnos el campus virtual principalmente y nosotras espíritu y nosotras interaccionamos la educación ¿Qué le diríamos a los juristas que defienden que la radio debe ser radio y minimizar el uso de redes sociales y otras plataformas actuales? Bueno, la radio es radio, tendríamos que debatir aquí desde el punto de vista de qué significa hacer radio y qué comunica la radio. No podemos negar que Internet ha modificado la forma de distribución de este tipo de contenido y que las plataformas son una oportunidad también para hacer radio y para hacer contenido radiofónico. Es otra forma de distribuirla, que no sea a través de frecuencia. Pero esto es como negarse a que la música, que se pudiera compartir música sin pagar por ella, a la gratuidad de la música, pues algo así. Al final hay que dejar que avance y que evolucione. Pues nada, nos tenemos que despedir, Isabel. Simplemente queremos agradecer a la organización que nos ha invitado. Podemos dejar nuestro correo, si quieren. Vamos a dejar en el chat el correo por si alguien está interesado en contactar con nosotros y hacernos alguna pregunta un poquito más específica, más concreta o en relación a lo que hemos contado. Y perdonen las prisas que hemos ido volando, un ritmo muy español. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.